El viernes es acá en el quincho de Adiumpa, que es San Juan 664, que allí pasaremos la mayor estafa al pueblo argentino. Es una película realmente digna de ver, porque allí se ve lo que fue esa estafa, que de 4.6 mil millones de dólares de la deuda, cuando se fueron los milicos, porque así los llamo yo, son milicos, no militares, nos quedamos con 40 mil millones de deuda y ahora estamos rondando los 400 mil millones. No se puede honrar una deuda que ha sido amasada con la sangre de nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, para hacer campo de concentración, para instalar un montón de cosas que realmente fueron beneficios para algunos y que, como te digo, ha sido nada más que para ensangrentarnos más. Entonces eso no se debe pagar bajo ningún punto de vista. Eso es, empezamos el jueves. El viernes tenemos la conferencia vista en la Unpawar, en la cual va a haber una serie de representantes que están involucrados y criminalizados por protestas sociales llevadas adelante. El sábado es la Jornada Cultural y Recreativa aquí en el Madres a la Lucha, de 16 a 19 horas, Zoom va a haber teatro, va a haber cine, va a haber una chocolatada, bueno, vamos a compartir con la gente de allí que también necesita el esfuerzo de un montón de gente que ponemos peso a peso porque no tenemos ayuda del gobierno para eso, lo hacemos a pulmón. El domingo el acto central, allí en el boulevard de la avenida San Martín a las 12 y el lunes 25 en la conferencia a cargo de la doctora Diana Viñoles, espacio y tiempo en la existencia de Alice Domond, una de las monjas francesas desaparecidas, una biografía filosófica y eso desde las 19 horas y es modalidad virtual. Gracias. 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 Gracias.